Su poder es muy especial, no es el poder de un ninja en absoluto. Naruto explicó. Kitoru puede fusionarse con la sombra y atacar a través de la sombra. Este es un ninjutsu que nunca se ha registrado, e incluso si está herido, no lo hará. Habrá sangre y una sustancia blanca fluirá de la herida. Naruto no está ocultando información sobre Shinigami, en su opinión. Aunque el nivel de investigación sobre la raíz es algo inferior, sigue siendo un títerre. Deje que la raíz se dé cuenta de Shuishinigami antes, y también puede obtener la información y los recursos que desee de él. Además, Danzo siempre ha cooperado con Orochimaru. Después de este comunicado, creo que Danzo estará más decidido a obtener información de Orochimaru. A juzgar por el carácter de Orochimaru, definitivamente le daría duro a un material experimental. También puede considerarse como un beneficio para Orochimaru. Al escuchar la respuesta de Naruto, Danzo cayó en un profundo pensamiento. Pero, recordó el vacío en la boca de Orochimaru, que también se transformó del alma. Es tan diferente de Giche, Shu es un monstruo irracional, y Giche aún conserva su forma humana y los recuerdos de su vida. Parece que es hora de ponerse en contacto con Orochimaru nuevamente. Danzo frunció el ceño. Había tratado con Orochimaru antes, y Orochimaru había accedido a enviarse un maniquí. Es que lo virtual es demasiado violento y difícil de controlar, por lo que aún no ha llegado a Konoha. Pensando en esto, Danzo miró a Naruto y preguntó. Gito es probablemente un monstruo nacido de experimentos humanos. ¿Qué piensas de los experimentos humanos? Danzo, naturalmente, tiene sus propias consideraciones sobre este tema. Aprendí del delineador de ojos aburámener y que Naruto no se resiste a los experimentos humanos, e incluso muchas ideas son apropiadas para el pensamiento de raíz. Ante la pregunta, Naruto respondió con decisión. Creo que la experimentación humana es un medio necesario para que una aldea ninja se vuelva poderosa. Aunque puede ser cruel e inhumano y va en contra de la ley del cielo, la experimentación humana puede ayudarnos a comprender mejor la sangre. Y límites de sangre en el cuerpo, e incluso artificiales. Solo de esta manera podemos proteger a Konoha. Y hasta donde yo sé, el segundo Okage desarrolló varias técnicas prohibidas a través de experimentos humanos, y estas poderosas técnicas prohibidas han hecho que Konoha se beneficie hasta el día de hoy. Sí, tiene usted razón. Los ojos de Danzo estaban llenos de admiración. Landing. E-Token igual Mhzgkh1ksj1k1kganzkumd2odm0njg1bw49,q0d6g0aU4xs54djkjb1cg49k5zdj34pj0agfz1bx3vrxvrxvvvxvvvvxvvvvvxvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvsvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 1. 3. 4. 4. 49 4 si opfine wamba opfinta angel xxi un b 0 a g 0 10 0 5 n j f f n z q 3 m de mtac brilufs va 4 x s 5 la o 2 nats glilufs u 49 k j v d j 34 p 10 opx 49 x f 5 f d j 1 maop 0 de i 48 f x 55 g 10 n 8 opfix gax nix nson mod munich un judith fin k y un cif ns n a a dik pavo a a dikul pa a dikul skilax 2 up 7 u 6 v n 9 rms a a 0 crux a a crux lxm 4 a zux lxd y ilgmit 49 riduz y okbul 3 a mofinda 49 ki igual y jk igual apchoices los ninjas de la tercera generación siempre han tenido un problema común ingenuos pero naruto no tiene tales cualidades en absoluto con su propia gente es afable y cortés para el enemigo no mostró piedad y fue cruel entiende el precio de volverse más fuerte y acepta completamente la oscuridad esta es la única persona que puede heredar la voluntad de fuego y la voluntad de la raíz naruto ahora entiendes las raíces danzo preguntó en voz baja por supuesto donde hay luz habrá oscuridad la fuerza de un pueblo ninja no es algo que la bondad y la prosperidad puedan traer también necesita oscuridad como un reflejo los ojos de naruto eran firmes y dijo suavemente esta es también la razón por la que me uní a la raíz si conoa es un árbol grande entonces la raíz es la raíz que echa raíces en el suelo y proporciona nutrientes al árbol grande si tiene usted razón al escuchar las palabras reales de naruto los ojos de danzo de repente se empañaron esta es la intención original de su establecimiento de la raíz y ha pagado demasiado por conoa aunque hizo experimentos humanos con el mismo pueblo comenzó el plan de colapso de conoa junto con orochimaru e incluso se escondió detrás de escena cuando conoa enfrentó una crisis pero al final todo se trata de convertirte en un okage sólo si te conviertes en okage realmente beneficiarás a conoa que piensas de orochimaru danzo preguntó después de un momento de vacilación la oscuridad en las raíces está más allá de la imaginación originalmente danzo planeó dejar que naruto entendiera lentamente las raíces y aceptar a las raíces pero a partir de la situación actual este proceso puede acelerarse orochimaru es un muy buen investigador creo que es un talento naruto reflexionó por un momento pero llevó a cabo el plan de colapso de conoa danzo agregó amablemente si no lo conozco lo suficiente como para comentar demasiado y si danzo cambió de tema que hay de colaborar con orochimaru para la investigación naruto se quedó atónito por un momento luego sonrió suavemente creo que no hay ningún problema en absoluto no hay un enemigo permanente sólo intereses permanentes el plan de colapso de conoa se ha convertido en una realidad no importa cuán lamentable sea es inútil si cooperas con orochimaru puedes darle mucho a conoa para lograr un mejor desarrollo entonces creo que es factible apreciar sorprendido muchas emociones se entrelazan en los ojos de danzo naruto resultó ser el candidato raíz perfecto como esperaba tal vez no pase mucho tiempo antes de que naruto pueda obtener acceso al delegado raíz del núcleo pero ahora el sentido de pertenencia y lealtad de naruto a la raíz no se ha establecido por completo si está directamente expuesto a los secretos más importantes puede haber cambios danzo no sospechaba de naruto solamente para cultivar los líderes de raíz de una manera más estandarizada es extremadamente importante establecer una construcción psicológica para aceptar la oscuridad entonces danzo decidió sentar las bases para las comisiones de naruto primero tengo una nueva comisión para ti aquí danzo sonrió el país nevado se encuentra actualmente en una guerra civil la facción de la princesa del país nevado ha pedido ayuda a conoa si no hay ningún accidente kakashi y guirán con uchi asasuke tian tian y y uga neji para ayudar a la princesa a recuperar el país tu tarea es muy simple recolecta en secreto todos los cadáveres de los ninjas de nieve y es mejor si puedes capturar los vivos la prosperidad de conoa nunca ha sido apoyada por una sola comisión y lo que tenemos que hacer es fortalecer a conoa desde la raíz bintun es un ninjutsu muy bueno a través de innumerables estudios quizás en el futuro nuestras raíces puedan crear el límite de la sangre de bintun danzo dijo con una sonrisa al final también agregó esta vez la tarea es más difícil si hay circunstancias especiales se puede revelar el paradero pero no se debe revelar la identidad si conoa shinobi se interpone en el camino puedes hacerlo dijo danzo mirando a naruto significativamente ya veo esta comisión es muy interesante naruto sonrió suavemente haré el trabajo perfectamente al ver desaparecer a naruto danzo cayó en un pensamiento profundo me tomó mucho tiempo decir dirige a la gente ve a orochimaru y habla con él sobre una mayor cooperación si señor danzo varias voces resonaron en la oscuridad seguidas por el sonido de romper el aire la habitación volvió a quedar en silencio y después de un largo rato llegó el balbuceo de danzo vacío reyapsu xxx una solicitud del país de las nieves una solicitud de escolta debe haber muchas personas fuertes verdad en el campo de entrenamiento sasuke quien acababa de recibir la solicitud estaba lleno de emoción y beligerancia finalmente tengo que aceptar estas comisiones difíciles así es sólo de esta manera puedo aumentar mi experiencia de combate pronto alcanzaré a naruto jajaja naruto definitivamente no esperaba que tuviera la oportunidad y fuera bueno en el hielo escapa de la pelea ninja si él supiera sobre eso definitivamente me envidiaría sasuke levantó la cabeza y se rió salvajemente sintiéndose muy feliz por dentro después de ser retenido por naruto durante tanto tiempo finalmente se puso de pie pero la pequeña sakura no está aquí ese chico saino va a volver a las raíces temporalmente para manejar la misión urgente sasuke entonces pensó en algo y miró a kakashi con cara de perplejidad a la razón es ésta y es con esto en mente que le pedía al equipo de wii que llevara a cabo la misión con nosotros el tono de kakashi era tan perezoso como siempre ¿eh? ¿con neji? no puedo hacerlo solo no necesito una botella de combustible sasuke resopló fríamente yuga neji fue derrotado por naruto y destroyer en el examen del shin si coopera con neji demostrará disfrazadamente que no es tan bueno como naruto y que necesita cooperar con sus generales derrotados yo uchiha sasuke nunca he sido más débil en mi vida kakashi es suficiente para mí ir solo usando una máscara tu discípulo es demasiado extraño ¿no puedes traerlo? fenguash y aosue que estaba siguiendo a kakashi dijo sin expresión ¿quién eres mujer? sasuke entrecerró los ojos mostrando disgusto soy la persona a la que le encomendaron proteger esta vez fenguash y aosue parecía disgustado ¿te ves tan guapo? ¿por qué no tienes una buena mente? oye mujer sasuke miró a kakashi con un ojo de pez muerto oye kakashi ¿por qué siempre aceptas algunas solicitudes de escolta? ¿tienes algún pasatiempo extraño? em kakashi se ve impotente con un ojo de pez muerto oye chico guapo ¿cuántos años tienes este año o genin? en el camino fenguash y aosue siguió burlándose de sasuke el rostro de sasuke casi se torció por la ira oye mujer deja de decir tonterías te protegeré esta vez no me subestimes un se cruzó de brazos y dijo con frialdad pronto se encuentran con el escuadrón de gui después de una charla amistosa se embarcaron en un viaje al país de las nieves en el camino también hablaron sobre rogle y naruto para los socios que se unieron a la raíz todos lamentaron profundamente pero también expresaron comprensión también es bueno poder unirse a la raíz después de todo la raíz es el mismo departamento que ambu kakashi dijo rod no parece haber oído hablar de eso antes mirando las caras desconcertadas de los estudiantes gui y kakashi explicaron este es un departamento muy misterioso fenguash y aosue al lado escuchó esto e intervino oye los dos que se unieron a la raíz deben ser muy poderosos todos ustedes son ninjas que no pudieron avanzar esta frase fue como un cuchillo clavado en el corazón de sasuke se defendió enojado cuál es el fracaso de la promoción la raíz no es un gran lugar además no soy peor que naruto soy muy fuerte pero su justificación era tan pálida en cambio era como un pequeño león incompetente y furioso por otro lado naruto apareció del otro lado del bosque escondiendo su figura y siguiendo a sasuke y a los demás teniendo en cuenta que el ninjutsu de aburamen eri es demasiado icónico es fácil descubrir que se originó en konoha y el pobre desempeño de rogle en la última comisión por lo que esta vez fue solo a la comisión puede ser que la confianza de danzo en naruto haya aumentado o que la raíz no tenga suficiente personal por lo que no se ha enviado a ningún min para monitorear y seguir una cosa que decir la raíz todavía es relativamente libre justo después de que naruto se fue de la aldea nuevamente third generation encontró a danzo y preguntó insatisfecho porque naruto siempre sale de la aldea para hacer tareas para el pueblo naruto es un recurso estratégico extremadamente importante hay tres largos y dos cortos pero no es una pérdida pequeña para konoha en respuesta danzo se burló y se burló hinchiki en el invernadero nunca podrá estar solo naruto ahora es mi discípulo no me preocupo por él tan hipócritamente como el tuyo él es el hombre que creo que puede heredar al líder de la raíz ya sea su propia fuerza o el límite de sangre es suficiente para que él complete la comisión a la perfección e incluso si falla puede retirarse puede usar su cerebro para realizar el ninja encargado pero a diferencia de tú su propio aprendiz le cortaste el brazo y lucen ante las burlas de danzo third generation estaba tan enojado que se fumó en pipa pero no pudo refutarlo y de batalla redondo naruto aplastó absolutamente el mismo periodo junto con la habilidad pervertida de kikasu y getsu sería extremadamente difícil para jimin matar a naruto solo entonces debes prestar atención al crecimiento de naruto no quiero que las raíces obstaculicen el crecimiento de naruto third generation miró profundamente al animado danzo y dijo no te preocupes ya tengo un conjunto completo de planes naruto crecerá de acuerdo con mi plan y en el futuro se convertirá en el cuchillo más beneficioso de cono a un la tercera generación se sintió resentida y se alejó estallido al escuchar el dulce sonido de la puerta siendo vigilada danzo se llenó de emoción finalmente la persona que se fue no fui yo miró al edificio o caje con ojos ardientes cuando será ese asiento tu turno en un pueblo tranquilo un hombre con un kimono con un rostro atractivo y apariencia de niña se sentó frente a la cabina sonrió y miró a la multitud y gritó con voz clara joyas hechas a mano pásate no te lo pierdas un niño y una niña estaban sentados al lado del hombre y también gritaron secamente los peatones que pasan de vez en cuando se quedan mirando los accesorios sus ojos son bastante asombrosos una cosita tan delicada es realmente entrañable pero en esta era devastada por la guerra la supervivencia es muy difícil como puede haber dinero para comprar cosas pequeñas por lo tanto en la mañana pasada sólo había unos pocos artículos en el stand que se podían contar hermana bye no lo estamos haciendo lo suficientemente bien ¿por qué no todos lo compran? la niña miró al hombre con tristeza el hombre mostró una cálida sonrisa como un cálido sol y dijo tal vez no tengan suficiente tiempo para quedarse oye obviamente es demasiado pobre el niño frunció los labios un poco infeliz shiro sonrió y frotó el suave cabello del chico una sonrisa tan gentil como la de naruto el chico se sonrojó y volvió la cabeza de repente la cara de bye cambió y miró a lo lejos con seriedad después de un momento apareció una expresión feliz naruto sama me está llamando naruto sama los dos chicos se miraron desconcertados hermano bye hermana bye ese es el que decías naruto sama quien te salvó si me voy a ir quédate en casa estos días y no corras bye sonrió y asintió luego instruyó xiao king debes cuidar bien a tu hermano xiao nin es muy descuidado debes ser optimista con él y xiao nin no salgas y corras tienes que proteger a tu hermana al ver las dos pequeñas expresiones reacias bye se sintió un poco reacio en su corazón debería estar de vuelta en unos días acabado ayudó a los dos niños a limpiar sus puestos y los envió a casa al momento siguiente desapareció en su lugar y apareció a 100 metros de distancia xxx bye atravesó el bosque como una golondrina ligera y las ramas bajo sus dedos ni siquiera temblaron basta con que su control del poder haya llegado al punto de la perfección su talento ya es bueno y también se ha cultivado constantemente durante este periodo por lo que su fuerza ha superado con creces antes después de viajar por un tiempo finalmente vio a naruto que todavía estaba esperando en un claro ahora es mediodía y el sol brilla en la cálida sonrisa de naruto agregando un toque de ternura cuánto tiempo sin verte shiro los ojos de naruto brillaron extrañamente bajo sus pesados anteojos de montura negra ahora que chakra y reyatsu en el cuerpo blanco acaban de alcanzar el nivel de junín creo que incluso contra el junín más fuerte pueden ganar señor naruto bye se acercó a naruto con una expresión respetuosa cuánto tiempo sin verte cómo va esta vez vivo recluido en un pequeño pueblo bye y describió la vida de estos días uno por uno adoptó a dos niños que no tenían hogar debido a la guerra luego alquiló una casa con parte del dinero que le dio naruto y fue al mercado todos los días a vender algunas joyas hechas a mano en secreto acudí a organizaciones clandestinas para aceptar algunos encargos debido a su fuerza es bastante famoso en la organización clandestina local es sólo que tiene muchos principios al aceptar comisiones uno no mata en segundo lugar no acepte la encomienda de lo irrazonable así que esos ninjas le dieron un nombre en clave ángel naruto sonrió y escuchó y estaba feliz con todo shiro debido a su experiencia de deambular shiro siente empatía por los niños sin hogar lo que sería un defecto fatal para un niño aprecio tu amabilidad shiro después de que shiro terminó de hablar naruto dijo lentamente pero debes saber que este que vamos a dejar es muy cruel y debes estar preparado como se debe va y entendió lo que naruto quiso decir y asintió con firmeza no se preocupe lord naruto si ese día realmente llega no dudaré sintiendo la voluntad de shiro naruto asintió con satisfacción y luego le explicó el contenido de esta comisión cuando supo que naruto se unió a las raíces oscuras los ojos de shiro estaban un poco angustiados entiende que el amable naruto debe ser capaz de tomar tal decisión después de mucha construcción psicológica esta vez en la tierra de las nieves encontrarás mucha rebelión y tal vez también te dará una nueva comprensión de bindung después de un largo viaje naruto y shiro pronto siguieron al equipo de sasuke al territorio del país de las nieves al mismo tiempo el equipo de sasuke también fue asediado por la rebelión del reino de las nieves varios genins emergieron de la cubierta y sus manos fueron rápidamente selladas bin yu ni an chuixue escape de hielo carámbano la nieve tembló y varios carámbanos brotaron de ella matando a sasuke y los demás un algunos bardos de nieve también se condensaron en la nieve que volaba en el cielo emitiendo una luz fría pequeño truco para tallar gusanos sasuke resopló con frialdad su cuerpo estalló en un relámpago deslumbrante y al momento siguiente su figura parpadeó entre los genin un junto con los gritos la luz eléctrica estalló llegó el olor a quemado y esos genins fueron eliminados instantáneamente está bien eso es increíble fenguash y auxu emiró a sasuke con asombro con la boca abierta oye sasuke ha hecho un gran progreso bye que estaba mirando en secreto se rió entre dientes vamos si quieres derribarlos debes enviar miembros principales al menos podemos aprovechar esta oportunidad caótica para saquear el tesoro naruto dijo con calma oye voy a ser un ladrón con naruto sama estoy deseando que llegue bye se rió entre dientes no somos ladrones corrigió naruto con severidad si si bye se tapó la boca y se rió entre dientes al salir naruto notó que el equipo de sasuke estaba rodeado por varios genins el equipo de sasuke no recibió información real por lo que no sabían que la fenguash y auxu emir que querían proteger era la princesa del país de las nieves la fuerza de snow y villaje en snow country no es fuerte e incluso puede llamarse pobre la mayoría de los ninjas de nieve del interior llevan una especie de peculiar armadura de chakra con la bendición de esta armadura pueden aumentar mucho su chakra pero en este nivel hay muy pocos ninjas que puedan alcanzar el nivel de genin pero el escape de hielo de su maestro sigue siendo notable dado que casi todos los ninjas de nieve que se encuentran en el camino son sólo del nivel de genin naruto y shiro todo el camino sin problemas teniendo en cuenta la amabilidad de bye naruto no mató a estos genins directamente sino que sólo usó a kikazu y jetsu para controlar la visión una es que estos ninjas son demasiado débiles para matarlos y sus cuerpos no tienen mucho valor para la investigación la segunda es que no quieren revelar su paradero por el asesinato después de todo sus objetivos son los líderes rebeldes y los tesoros viajando a través de este mundo cubierto de nieve bye que tiene el límite de escape y no también está un poco alegre en su corazón el país de la nieve está envuelto en hielo y nieve durante todo el año para los ninjas ordinarios la baja temperatura es insoportable pero para bye es cómoda bajo la nieve sintió que tanto reyatsu como chakra se movían más suavemente después de cierta infiltración lograron llegar al palacio el líder de la misión objetivo está sentado en el trono con una sonrisa salvaje en su rostro la princesa se atrevió a regresar e incluso trajo a konoha shinobi con ella es ridículo los capturé vivos quiero humillar a la princesa y decirle quién es el rey del país de las nieves aquí está el líder de la rebelión del reino de las nieves fenúan utao según la información la fuerza de fenúan utao debería alcanzar el nivel de un junín especial frente a él y no es suficiente para ver frente a naruto es una pena que una tierra de hielo y nieve tan hermosa esté ocupada por un tipo tan feo la voz de naruto con un leve suspiro resonó en el enorme palacio vacío al escuchar esto la tez de fenúan utao cambió repentinamente se levantó de repente y gritó enojado quién es vamos después de mucho tiempo ninguno de sus subordinados vino y la cara de fenúan utao de repente se volvió fea recordó la información enviada por sus subordinados anteriores esta vez está la escolta ninja de konoha villaje fenwash y aoxue podría ser que fue el konoha shinobi quien se infiltró en el palacio esta vez cuando se enganchó la princesa con konoha como podría ser esto he estado en contacto con la gente de konoha shinobi y me ayudarán en secreto será que se traicionaron a sí mismos la cara de fenúan utao era extremadamente fea recordó al misterioso konoha shinobi que vino aquí hace una docena de días después de algunas negociaciones en nombre de konoha declaró que no interferiría en la competencia por el liderazgo del país de las nieves y que no aceptaría ninguna encomienda por parte de fenwash y aoxue así que parece que fallaron quieren ganar dinero en ambos lados entonces peleemos en los ojos juguetones de naruto fenúan utao tomó una postura de lucha usando la armadura chakra que ha investigado durante décadas y el ninjutsu de hielo como el black dragon blitzard fenúan utao cree que no perderá contra el konoha shinobi ordinario shiro te lo dejo a ti déjame ver tu progreso en estos días naruto miró a shiro con una sonrisa amable está bien naruto sama shiro tocó las yemas de sus dedos e instantáneamente apareció en el palacio xxx hay alguna ayuda fenúan utao miró a bai este último estaba de pie en el palacio vacío no como un ninja que había experimentado la vida y la muerte sino que se veía elegante y pacífico a juzgar por los intercambios previos entre los dos no es difícil ver que no se tomaron a sí mismos en serio esto hizo que fenúan utao se sintiera un poco osco en su corazón también cada vez más aprensivo obviamente el oponente tiene una carta oculta y tiene mucha confianza no sería con oanbu innumerables pensamientos pasaron por la mente de fenúan utao finalmente sostenga el kunai en sus manos con fuerza shh bai tomó la delantera todavía mi amado kian ben yu miles de libros en todo el cielo bloquearon directamente todos los grados clave de fenúan utao a continuación si no pudiera esquivar perdería su efectividad de combate en un instante kian ben tiene la forma de una aguja larga con una letalidad extremadamente baja y generalmente se usa para envenenar shiro todavía es demasiado amable naruto negó con la cabeza en secreto los puntos de acupuntura que señaló kian ben no eran fatales antes de convertirse en shinigami shiro tenía la fuerza cercana a un junín especial después de convertirse en shinigami creo que es más fuerte que un junín especial pero aún así si todavía está de cara al viento puede sufrir lo que más le importa a naruto es el shikai blanco me pregunto qué tipo de sorpresa traerá su zampaku shikai frente a los miles de libros que llegaron fenúan utao se burló e hizo un sello shuriken de hielo la humedad en el aire se solidificó y tomó la forma de un shuriken para dar la bienvenida a miles de copias ding ding con el fuerte sonido de la colisión todos los miles de libros cayeron al suelo después de hacer todo esto fenúan utao inmediatamente salió al galope del palacio sin la ventaja del clima su fuerza ni siquiera es un junín especial durante la carrera no se olvidó de girar la cabeza pero se sorprendió al descubrir que bairo lo seguía como un fantasma este tipo realmente mantuvo mi velocidad y tiene algo de energía extra el corazón de fenúan utao se congeló y sus manos se sellaron nuevamente estilo acuático caos acuático los ninjas con el talento y c-scape pueden lanzar water style pero bajo un frío severo el efecto de water style no es muy bueno frente al agua entrante shiro sacó directamente a zampaku de su cintura y se alejó pisoteando el zampaku que está unido a chacra y reyatsu corta el chorro de agua directamente de este con una poderosa corriente de aire dividiéndolo en dos bin dunian suixue el cabello de fengua se erizó el flujo de agua que se dispersó en el aire instantáneamente se solidificó y se convirtió en un ataque similar a un dardo hacia bai como la distancia era de menos de cinco metros shiro no pudo esquivar fengua no tao tenía una sonrisa de suficiencia en su rostro como si hubiera visto el final de bai siendo apuñalado el vigésimo sexto de a red flame plug pero ver a bai directamente suaviza aquí una pared de fuego rojo y llameante apareció frente a él oye el dardo de nieve se derritió instantáneamente después de caer en la pared de fuego emitiendo un sonido áspero y bai saltó golpeó con las yemas de los dedos la pared de fuego saltó en el aire y usó aquí nuevamente bajo la mirada sorprendida de fengua no tao la artillería roja 31 de a una violenta bola de fuego cayó del cielo dejando un rastro ardiente y la nieve circundante se derritió en un instante shiro apenas ha usado ninjutsu desde que aprendió kit kit es rico en diferentes atributos y es fácil de usar lo cual es mucho más conveniente que el ninjutsu que requiere sellos lo más importante es fuego y hielo el efecto es sobresaliente que ninja tan duro usan ninjutsu fengua no tao usó apresuradamente la técnica de reemplazo del cuerpo de hielo para esquivar bateó sus piernas con fuerza y saltó del palacio con todas sus fuerzas el golpe falló y bai lo siguió de cerca en este momento el cielo parece estar ayudando al viento y las olas embravecidas y hay fuertes nevadas continuas bajo este tipo de clima la fuerza de fengua no tao es definitivamente más fuerte abrió los brazos y sonrió alegremente jajaja dios me está ayudando mirando a shiro y naruto nuevamente todavía están indecisos esto hizo que el corazón de fengua no tao hirviera con intención asesina hice escape black dragon storm kill con la finalización del sello un tornado giratorio apareció de repente entre este pedazo de cielo y tierra el tornado absorbió la universidad en el cielo y formó una ventisca feroz acercándose hacia bai shushu debido a la gran variedad y al fuerte torbellino una vez que se involucra es muy probable que no haya vida su letalidad no es menor que la de chidori o parece que shikai debe ser shikai frente a un ninjutsu tan poderoso naruto mostró una sonrisa juguetona se apoyó contra el árbol con gracia dejando que el viento y la nieve cayeran sobre él si shiro pudiera ser derrotado por este tipo de ninjutsu no merecería ser llamado una de las 12 espadas debajo de su asiento viene la ventisca mezclada con el estruendo del viento y las flores muere rompe la en pedazos va y suspiró y parecía impotente miró en la dirección en la que estaba naruto y sus movimientos eran un poco vacilantes comprendió que había llegado el momento de liberar a shikai pero este shikai algo raro si no fuera por obligado nunca lo usaría vamos a bailar so de no shirayuki con un idioma shikai la zamba cut en las manos de bai cambió repentinamente la hoja el protector y el mango son todos de color blanco puro la hoja es de forma ovalada con seis huecos el asa tiene un patrón en la parte delantera y una cinta blanca al final los copos de nieve circundantes bailaban alrededor del blanco como la vida formando una hermosa escena aún más sorprendente e impactante el cabello blanco se convirtió en cabello largo hasta la cintura el kimono también se transformó en blanco con ojos azul y hielo cabello largo de color púrpura y parte de la parte de atrás del cabello estaba atado en un moño largo alrededor de su cintura había un cinturón amarillo verdoso con un gran lazo morado atado detrás de él el pecho incluso se abultó ligeramente ella es de hecho una belleza el blanco después de shikai en realidad tiene características femeninas la boca de naruto se abrió de par en par su rostro estaba atónito la expresión en su rostro era la de 100 años de conmoción el primer pensamiento que me vino a la cabeza resultó ser si no te lo cortas si sigues vivo no estarás loco finalmente entendió por qué shiro se resistía antes de usar shikai después de que shikai terminó el temperamento gentil de shiro desapareció reemplazado por crueldad y frialdad frente a la ventisca entrante bailó suavemente sodeno shirayuki al momento siguiente blizzard giró el arma y se dirigió hacia fengua furio uswales primer baile segundo blanco luego baile dibujó un círculo en el suelo con la punta de sodeno shirayuki el mundo envuelto por este círculo estaba en el reino helado de sodeno shirayuki incluso fengua nota o que es bueno escapando del hielo tiene escalofríos miró a bay con asombro y su corazón estaba realmente aterrorizado su escape de hielo fue como encontrarse con la reina rendirse y temer quién es ella porque hay un escape de hielo tan aterrador fengua nota o tenía demasiadas preguntas en su corazón de las que no hablaba y finalmente se vio envuelto en la tormenta de nieve pensé que todo había terminado pero inesperadamente una aeronave voló por el aire hubo una explosión en la aeronave abriendo un agujero y una figura destellando con un relámpago saltó sosteniendo a una mujer aterrizó en la desordenada nieve varida por la ventisca y miró a shiro y naruto quién eres tú uchiha fuosuke miró a shiro y naruto y dijo con frialdad xxx aunque la fuerza general de shiren no es buena si lucha solo es posible que ni siquiera pueda vencer a tian tian y neji pero su dirección de ninjutsu es diferente a la de konoha e incluso a la de la mayoría de los pueblos ninja están más centrados en la ayuda de equipos después de que el oponente fuera bombardeado con armas varias veces fenguash y auxwes fue secuestrada por la aeronave impulsada por la traición al ver esta escena zuhozuo sintió resentimiento en su corazón es como ver a naruto dejar el equipo para unirse a la raíz solo puedo ayudarme a mí mismo el chakra en su cuerpo estalló en un momento crítico convirtiéndose en un rayo y saltando a la aeronave después de entrar en la aeronave fuo descendió como un dios tiranizando a genin entre la multitud rescata a la princesa de las nieves del aplastamiento absoluto fenguash y auxwes se acurrucó en los brazos de zuhozuo mirando los ojos de zuhozuo llenos de un significado indescriptible solo entonces descubrió que este niño de 12 años ya tenía la responsabilidad de un adulto resulta que además de esos ninjas que se mantienen a sí mismos hay extraños que harán todo lo posible para protegerse y esa persona es tan guapo su rostro coincide con su fantasía príncipe encantador la cara de fenguash y auxwes de repente se puso roja h mph mujer date prisa la voz de zuhozuo era fría y el otro goteaba de su frente pero rápidamente se evaporó debido a los truenos y relámpagos alrededor de su cuerpo fenguash y auxwes que estaba en sus brazos respondió suavemente y los truenos y relámpagos que la rodeaban no la hicieron sentir incómoda en absoluto miles de pájaros los ojos de zuhozuo estaban fríos y el grito de mil pájaros apareció de repente en su mano derecha presiona a dor y contra la pared auge se produjo una explosión en el cielo y toda la aeronave emitió humo ligero vibró continuamente y luego perdió su dirección y cayó hacia el suelo su voz saltó del agujero rebotó varias veces en la montaña nevada y aterrizó firmemente en el suelo tan pronto como aterrizó vio a un ninja de nieve envuelto en una ventisca en el lado opuesto un ninja de cabello blanco con una máscara sonriente se paró tranquilamente detrás de él hay un hombre sentado en la nieve con una máscara de zorro blanco quiénes son esas personas fruto frunció el ceño tengo anotao fenguas y a oswe que estaba en los brazos de su voz y reconoció que estaba tirado en el suelo tosiendo constantemente y tengo anotao con una cara dolorida de repente se sorprendió es el líder de la rebelión al escuchar las palabras de fenguas y a oswe su voz que miró a naruto y shiro y silenciosamente bajó a fenguas y a oswe yao yao gritó oye quién eres nuestras identidades no importan lo que importa es que no somos enemigos naruto se puso de pie palmeó los copos de nieve en su cuerpo y caminó lentamente hacia fenguas nuta o ca un cuchillo de mano lo aturdió lo puso en su hombro y caminó de regreso por su cuenta oye eres demasiado arrogante la voz fría de zulo su vino desde atrás él es mi enemigo naruto hizo una pausa por un momento y su tono era de broma uchi a fosuke el huérfano de con oa uchi a tiene un buen talento pero no logró avanzar a chunin resulta que ni siquiera avanzaste a chunin fenguas y a oswe se escondió detrás de zulo zúo y aconsejó en voz baja tengo anotao tiene el nivel de junín estas personas pueden vencerlo su fuerza obviamente no es baja porque no corremos primero un futuro resopló con frialdad el examen de chunin fue el dolor de su vida a pesar de que tiene la fuerza cercana a jnin ni siquiera ha pasado un examen de chunin y naruto a quien se considera su mejor amigo y objetivo de persecución aprobó el examen y se unió a la raíz que puede realizar varias tareas peligrosas la brecha entre él y él también se amplió nuevamente ahora rara vez recibo una tarea difícil y todavía quiero probar mi fuerza contra fengu anutao inesperadamente fengu anutao ha sido reparado por otros los dos estaban casi envueltos en túnicas negras y no podían ver su apariencia y protector de frente con claridad no deberían ser los ninjas de konoha como pueden derrotar a fengu anutao su fuerza no debería ser mala zúo zúo levantó la cabeza con insatisfacción con los ojos llenos de hostilidad sabré si estoy calificado o no parece que será muy interesante la próxima vez bai se rió entre dientes inesperadamente encantador guardó el cuchillo soltó a shika y recuperó su forma masculina ángel tú vas a completar el resto de la comisión primero naruto todavía llevaba el viento las flores y las olas furiosas sobre sus hombros y dijo con severidad shiro asintió y usó shun po para desaparecer de los ojos de todos vamos naruto miró a fosuke con un tono tranquilo la voz cambiada por reyatsu es la voz de un hombre de mediana edad en el oído del asistente izquierdo naruto todavía cargaba con la tormenta y ni siquiera pensó en dejarla seguro que llevarás a ese tipo a pelear conmigo zúo zúo se limpió la nariz y dijo entonces depende de ti zúo zúo estaba furioso por el desprecio de naruto y su tono se volvió frío entonces debería ser optimista no mostrar tu cuello wash su figura atravesó la nieve cerca de naruto y golpeó directamente el viento del puño que se levantó hizo que la nieve que caía pareciera tener una pausa momentánea e naruto giró ligeramente hacia un lado evitándolo con facilidad y dio una patada lateral para golpear el brazo izquierdo que levantaba el bloque estallido zúo zúo voló de regreso a una velocidad más rápida pero pronto los dedos de sus pies pisaron el árbol que estaba a punto de golpear detrás de él lignin style chakra se elevó y usó la fuerza de reacción para acercarse a naruto nuevamente en un instante el cuerpo del árbol incluso tenía capas de grietas debido a la fuerza gigante y el atributo de trueno hirviente chakra tal velocidad tal edad apenas cumple con la definición de genio naruto rió levemente y pisoteó el suelo con el pie derecho auge la nieve se desintegró revelando un enorme cráter y luego la aterradora corriente ascendente llevó a naruto directamente al cielo evitando el golpe de zúo la mano derecha libre de naruto de repente condensó un rasengan compuesto de reyatsu muhiki duohi rasengan lanzara mano alzada el rasengan hacia el asistente izquierdo el pequeño rasengan estaba pálido y parecía tener un agujero negro giratorio en su interior comprimiendo constantemente la energía del interior aunque maruco era sólo del tamaño de una palma el terror que reyatsu generó en su interior hizo que los copos de nieve a su alrededor se estancaran por un corto tiempo esto es rasengan fue su que abrió mucho los ojos no es diferente de rasengan había visto un ninjutsu similar en jiraiya y no se atrevió a subestimarlo de inmediato sus rodillas estaban ligeramente dobladas y una deslumbrante luz de trueno apareció de repente en su mano derecha y el unísono de mil pájaros canto chidori rugió zuozu al encontrarse con rasengan auge se produjo una explosión que fue suficiente para barrer todo y la luz y el calor interminables destruyeron frenéticamente todo dentro del rango de explosión el calor derritió la nieve debajo y sacudió la tierra auge una ola de avalanchas apareció en las montañas cubiertas de nieve no muy lejos descendiendo hacia la tierra de abajo como un tsunami aunque la fuerza general de shiren no es buena si lucha solo es posible que ni siquiera pueda vencer a tian tian y neji pero su dirección de ninjutsu es diferente a la de konoha e incluso a la de la mayoría de los pueblos ninja están más centrados en la ayuda de equipos el primero es la capacidad de liberar una gran cantidad de armas de guerra kunai trenes blindados enormes trenes pueden desatar el cielo sin lluvia esto no es fácil de detener incluso con la técnica de reemplazo corporal afortunadamente el equipo de asistencia izquierda mostró sus poderes mágicos revolving de aven de neji ayuda izquierda imitando el tundershield de revolving aven también están el estilo acuático de kakashi el taijutsu de gui y las cuchillas de tenken solo resistió a duras penas una ola de ofensiva pero frente a la gran cantidad de armas y ninjutsu del enemigo todavía son un poco débiles para parar después de todo no importa cuán débil sea shiren sigue siendo un pueblo ninja su energía no es algo que un equipo de ninjas pueda resistir después de que el oponente fuera bombardeado con armas varias veces fengwash y auge fue secuestrada por la aeronave impulsada por la traición al ver esta escena zhuo zhuo sintió resentimiento en su corazón es como ver a naruto dejar el equipo para unirse a la raíz solo puedo ayudarme a mí mismo el chakra en su cuerpo estalló en un momento crítico convirtiéndose en un rayo y saltando a la aeronave después de entrar en la aeronave zhuo zhuo descendió como un dios tiranizando a genin entre la multitud rescata a la princesa de las nieves del aplastamiento absoluto fengwash y auge se acurrucó en los brazos de zhuo zhuo mirando los ojos de zhuo zhuo llenos de un significado indescriptible solo entonces descubrió que este niño de 12 años ya tenía la responsabilidad de un adulto resulta que además de esos ninjas que se mantienen a sí mismos hay extraños que harán todo lo posible para protegerse y esa persona es tan guapo su rostro coincide con su fantasía príncipe encantador la cara de fengwash y auge de repente se puso roja h m ph mujer date prisa la voz de zhuo zhuo era fría y el sudor goteaba de su frente pero rápidamente se evaporó debido a los truenos y relámpagos alrededor de su cuerpo fengwash y auge que estaba en sus brazos respondió suavemente y los truenos y relámpagos que la rodeaban no la hicieron sentir incómoda en absoluto miles de pájaros los ojos de zhuo zhuo estaban fríos y el grito de mil pájaros apareció de repente en su mano derecha presiona a chidori contra la pared auge se produjo una explosión en el cielo y toda la aeronave emitió humo ligero vibró continuamente y luego perdió su dirección y cayó hacia el suelo zhuo zhuo saltó del agujero rebotó varias veces en la montaña nevada y aterrizó firmemente en el suelo tan pronto como aterrizó vio a un ninja de nieve envuelto en una ventisca en el lado opuesto un ninja de cabello blanco con una máscara sonriente se paró tranquilamente detrás de él hay un hombre sentado en la nieve con una máscara de zorro blanco quiénes son esas personas zhuo zhuo frunció el ceño fengua notao fengwash y auge que estaba en los brazos de zhuo zhuo reconoció que estaba tirado en el suelo tosiendo constantemente y fengua notao con una cara adolorida de repente se sorprendió es el líder de la rebelión al escuchar las palabras de fengwash y auge zhuo su que miró a naruto y shiro y silenciosamente bajó a fengwash y auge yao yao gritó oye quién eres nuestras identidades no importan lo que importa es que no somos enemigos naruto se puso de pie palmeó los copos de nieve en su cuerpo y caminó lentamente hacia fengua notao un cuchillo de mano lo aturdió lo puso en su hombro y caminó de regreso por su cuenta oye eres demasiado arrogante la voz fría de zhuo zhuo vino desde atrás él es mi enemigo naruto hizo una pausa por un momento y su tono era de broma uchiha zuosuke el huérfano de konoha uchiha tiene un buen talento pero no logró avanzar a chunin resulta que ni siquiera avanzaste a chunin fengwash y auge se escondió detrás de zhuo zhuo y aconsejó en voz baja fengua notao tiene el nivel de jnin estas personas pueden vencerlo su fuerza obviamente no es baja porque no corremos primero un zhuo zhuo resopló con frialdad el examen de chunin fue el dolor de su vida a pesar de que tiene la fuerza cercana a jnin ni siquiera ha pasado un examen del shin y naruto a quien se considera su mejor amigo y objetivo de persecución aprobó el examen y se unió a la raíz que puede realizar varias tareas peligrosas la brecha entre él y él también se amplió nuevamente ahora rara vez recibo una tarea difícil y todavía quiero probar mi fuerza contra fengua notao inesperadamente fengua notao ha sido reparado por otros los dos estaban casi envueltos en túnicas negras y no podían ver su apariencia y protector de frente con claridad no deberían ser los ninjas de konoha como pueden derrotar a fengua notao su fuerza no debería ser mala zhuo zhuo levantó la cabeza con insatisfacción con los ojos llenos de hostilidad sabré si estoy calificado o no parece que será muy interesante la próxima vez va y se rió entre dientes inesperadamente encantador guardó el cuchillo soltó a shika y recuperó su forma masculina ángel tú vas a completar el resto de la comisión primero naruto todavía llevaba el viento las flores y las olas furiosas sobre sus hombros y dijo con severidad shiro asintió y usó shunpo para desaparecer de los ojos de todos vamos naruto miró a zuosuke con un tono tranquilo la voz cambiada por reyatsu es la voz de un hombre de mediana edad en el oído del asistente izquierdo naruto todavía cargaba con la tormenta y ni siquiera pensó en dejarla seguro que llevarás a ese tipo a pelear conmigo zuosi se limpió la nariz y dijo entonces depende de ti zuosu estaba furioso por el desprecio de naruto y su tono se volvió frío entonces deberías ser optimista no mostrar tu cuello wash su figura atravesó la nieve cerca de naruto y golpeó directamente el viento del puño que se levantó hizo que la nieve que caía pareciera tener una pausa momentánea naruto giró ligeramente hacia un lado evitándolo con facilidad y dio una patada lateral para golpear el brazo izquierdo que levantaba el bloque estallido su ozu voló de regreso a una velocidad más rápida pero pronto los dedos de sus pies pisaron el árbol que estaba a punto de golpear detrás de él lightning style chakra se elevó y usó la fuerza de reacción para acercarse naruto nuevamente en un instante el cuerpo del árbol incluso tenía capas de grietas debido a la fuerza gigante y el atributo de trueno hirviente chakra tal velocidad tal edad apenas cumple con la definición de genio naruto rió levemente y pisoteó el suelo con el pie derecho auge la nieve se desintegró revelando un enorme cráter y luego la aterradora corriente ascendente llevó a naruto directamente al cielo evitando el golpe de zuho om la mano derecha libre de naruto de repente condensó un rasengan compuesto de reyatsu muhiki duhoji rasengan lanzara mano alzada el rasengan hacia el asistente izquierdo el pequeño rasengan estaba pálido y parecía tener un agujero negro giratorio en su interior comprimiendo constantemente la energía del interior aunque maruco era sólo del tamaño de una palma el terror que reyatsu generó en su interior hizo que los copos de nieve a su alrededor se estancaran por un corto tiempo esto es rasengan zuho su que abrió mucho los ojos no es diferente de rasengan había visto un ninjutsu similar en jiraiya y no se atrevió a subestimarlo de inmediato sus rodillas estaban ligeramente dobladas y una deslumbrante luz de trueno apareció de repente en su mano derecha y el unísono de mil pájaros canto chidori rugió zuho su al encontrarse con rasengan auge se produjo una explosión que fue suficiente para varer todo y la luz y el calor interminables destruyeron frenéticamente todo dentro del rango de explosión el calor derritió la nieve debajo y sacudió la tierra auge una ola de avalanchas apareció en las montañas cubiertas de nieve no muy lejos descendiendo hacia la tierra de abajo como un tsunami x x x